Bienvenidos, pasen y vean el informe especial de la Gaceta con respecto a los mejores momentos del deporte en Salta y de salteños. Empezamos a recordar lo que pasaba en enero de este año con el Rally Dakar atravesando la ciudad con el Bivac y con el Príncipe Qatari quedándose con esta competencia. En un par de días el salteño Kevin Benavides formará parte de la edición 2016 en el motociclismo. El 26 de enero Daniel Díaz conseguía el Tour de San Luis. Por segunda vez en su carrera deportiva conseguía colgarse la medalla más importante que tiene que ver justamente con esta carrera, la más saliente del continente. Cocha, Tomás se quedaba con dos medallas en Canadá, esto era en julio en los Juegos Panamericanos. Justamente en el golf se quedaba con medalla de plata y de bronce en individual y en equipo. Uno de los logros más importantes, más salientes del año. El 30 de agosto Natalia Zupa y Valentina Chá corrían y terminaban la exigente carrera del Mont Blanc en el medio de los Alpes. En Europa, 170 kilómetros en un poco más de 40 horas. En un hito histórico para esta dupla de salteñas que conseguía esa prueba. En materia futbolística pocas cosas para marcar y para resaltar, pero Juventud se quedaba con los Clásicos frente a Gimnasia. En tres partidos, dos fueron victorias de los Antonianos, pero al fin y al cabo ninguno de los dos lograba el propósito del ascenso. El 14 de octubre y después de haber participado en el torneo federal, Salta era invitado al TNA y debutaba en esta categoría. En la segunda del básquet nacional, en una campaña irregular del equipo de Echego que se prepara para la reanudación en un par de días nada más. El 30 de octubre se terminaba el sueño de los Pumas en el Mundial de Rugby de Inglaterra, pero con un salteño participando. Juan Figalo convocado a último momento y cumpliendo un papel importante en los últimos tres partidos del seleccionado argentino en ese Mundial. El 13 de diciembre, Central se despedía del torneo Federal B con un escándalo, con problemas en Formosa frente a San Martín, trompadas, corridas, hinchas que invadieron la cancha y la suspensión lo dejaba afuera. En realidad, aquella derrota 1 a 0. Y el año se cerraba con Pablo Ullovich, campeón del TC Pista en Junín, en la provincia de Buenos Aires, lograba justamente ser el mejor en esta categoría del automovilismo nacional. Hasta ahí entonces el repaso de lo más importante que ha sucedido. Ahora es tu turno de votar y elegir cuál te pareció, el deportista o el momento más importante de este 2015.